En ocasión del Día de la Cultura Nacional, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, recordó el valor de la creación artística y literaria como herramienta de liberación y pieza esencial de la revolución. El acto oficial por el Día de la Cultura Cubana se desarrolló con el despliegue de una inmensa bandera en la fachada del Hotel Habana Libre. En su discurso, el historiador y decano del Colegio de San Jerónimo, Félix Julio Alfonso, rememoró los orígenes de la enseña nacional que dio a los mambices en la lucha independentista y en la contemporaneidad. Acompaña a las brigadas médicas internacionalistas, creadores y deportistas de Cuba en todo el mundo. Que esa bandera fue el sudario de los mambices, que esa bandera fue la gloria de los combatientes por la independencia de Cuba y que el cubano que en ella no crea se le debe azotar por cobarde. Con dimensiones de 28 metros de largo por 14 de ancho, sin precedentes en el país, la insignia nacional colocada en el Habana Libre fue creada por el Grupo de Creación Artística Confecciones Loida. La elaboración de la bandera fue una iniciativa del Ministerio de Cultura y su Fondo de Bienes Culturales que se suma a las acciones de reafirmación de la nacionalidad cubana. Esa es la bandera grandiosa que nos acompaña hoy y de la cual hemos aprobado en la Asamblea Nacional una ley que la protege y la enaltece. Y no podemos permitir que nadie la mansille, que nadie la deshonre bajo ningún concepto. La efemérides recuerda la entonación por vez primera en 1868 de la Bayamesa escrita por el patriota Perucho Figueredo tras la liberación de la ciudad de Bayamo por el ejército libertador. ¡Gracias!